Hola, soy Willy y estoy un poco cabreado porque, como os voy a enseñar, son las 2 y 59 de la noche Y hoy es 24 de diciembre y yo estoy cerrado despierto y Papá Noel no ha venido y creo que me voy a quedar sin regalo Y hijo de puta, Papá Noel no ha venido, ¿veis? O sea, esta es mi cama ahora mismo Está jodidamente llena de ropa, no preguntéis por qué, pero no sé, me voy a quedar un ratito más a ver si me aparece Papá Noel y le puedo cortar la cabeza Y no sé, a ver que me suelta si hay alguna PS3 o alguna Xbox por ahí Y no sé, siempre que se pueda conseguir una Xbox o una PS3 matando, pues no sé, estará bien Así que nada, tengo un poco de sueño, estoy solo en casa, obviamente Me voy a hacer una pajilla ahora dentro de nada Pero pues nada, vamos a esperarnos un poquito a ver si llega Papá Noel Adiós